Acabamos de dar una rueda de prensa donde hemos venido a denunciar desde Aleas Córdoba y desde el área de educación de Córdoba la propaganda para nosotros del lobby ultracatólico Acte Oír que está llegando, que nos conste a siete colegios de Córdoba Ciudad donde aparece una carta dirigida a las hampas y un libro donde se titula Leyes de Destruyamiento donde aparecen dos niños con el símbolo nazi ante la bandera de la libertad o la bandera del orgullo y hemos venido a denunciar hoy en rueda de prensa este tipo de actos que no hace nada más que recalcar y resaltar lo que es Acte Oír que ensucien los colegios públicos con este tipo de propaganda, para nosotros propaganda que atenta contra el artículo 14 de la Constitución Española y que a su misma vez creemos que Acte Oír está detrás, como siempre, superiorizado por la Iglesia Católica o por alguna jerarquía de la Iglesia Católica y lo que quiere hacer es mostrar su rechazo a la ley recién aprobada, la ley el 28 de diciembre la ley de igualdad de LGTBI en la provincia de Andalucía y solamente lo que quiere hacer, su rechazo, como bien han dicho ya todos los obispos de Andalucía y ahora en esta campaña Acte Oír Pues desde el área de Educación Izquierda Unida estamos denunciando que esta campaña de Acte Oír, que ya sacó en 2016 y que sacó unos 30.000 ejemplares a nivel nacional actuó de oficio la Generalitat Catalana y la Junta de Andalucía mandó instrucciones educativas para no difundir esos contenidos, esos materiales dentro de los centros educativos y tampoco entre la comunidad educativa y a pesar de esa prescripción de la Junta de no transmitir esos contenidos dos años más tarde volvemos a ver esos materiales depositados en un sobre en blanco de manera anónima y cobarde por este lobby ultracatólico en la jampa de diversos centros educativos de la localidad cordobesa Por lo tanto, nosotros pedimos al delegado de Educación, Antonio José López, que intervenga y que haga cumplir esas instrucciones de la Junta que envió a los centros educativos en 2016 por los cuales se pedía que no se moviera ese contenido porque se aleja de los principios no solo constitucionales, como ha dicho mi compañero, sino también de la propia ley educativa de los principios establecidos en la LOMCE y en la LEA y que garantizan que nadie puede ser discriminado en función de su orientación sexual Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!